Hola lectores, ¿qué tal? Hoy os traigo como siempre un libro relacionado con la novela musical, una novela relacionada con la música, en este caso Sonata para Miriam, con el título ya sabemos que la cosa va de música, de Linda Olson. Bien, ahí tenéis el libro, la portada del libro, en la editorial Salamandra y la autora y los datos del libro, este es el mismo libro, este es el que tengo yo, como veis es la misma edición. Bien, el argumento, hablamos de Adam, Adam Anker, que es un violinista y compositor que está traumatizado por el dolor de haber perdido a su hija, a su única hija, llamada Miriam. Las referencias al dolor de este padre que ha perdido a su hija son constantes en la novela. El caso es que él, por otros motivos, de repente descubre que sus orígenes estaban en Cracovia y decide trasladarse allí después de la muerte de su hija, con la que vivía en Nueva Zelanda, para investigar acerca de sus orígenes y así también de paso encontrar un sentido a su vida. De todas maneras, estas explicaciones tardan mucho en aparecer, van apareciendo, digamos, con cuenta gotas y no es hasta la segunda mitad del libro cuando nos vamos enterando de todas las piezas que al final van encajando en el puzzle. Es una novela introspectiva en el sentido de que es una novela en la que el autor, aparte de reflexionar constantemente acerca del dolor que sufre por la pérdida de su hija, también se pregunta muchas cosas acerca de su vida. También habla mucho de la madre de la niña con la que tuvo una relación que se rompió bruscamente. En fin, es una novela de mucha reflexión y en ese sentido a mí personalmente me recuerda alguna de las novelas de Sandor Maray. La hermana, por ejemplo, está comentada en el blog del Departamento de Música de Elie Espando y también se hacen muchas reflexiones acerca de la música y acerca de otros aspectos importantes o esenciales en la vida. Bien, la música. ¿Por qué hablamos de la música en esta novela? Pues porque él es, ya digo, violinista, compositor y porque descubre algunas otras cuestiones acerca de su vida en relación con la música, descubre quién es su padre y que su padre también era violinista. A lo largo de la novela me refiero, sobre todo, ya digo, en la segunda parte. Y luego también porque una de las cosas que hace es componer precisamente una sonata para su hija fallecida que se titula así, que es la que da título a la novela Sonata para Miriam. Y las referencias musicales aparecen a lo largo de toda la novela y están entrelazadas con sus reflexiones personales y con sus descubrimientos en la vida, con el descubrimiento de quién era, quién habían sido sus padres, etc. Ahí tenéis un ejemplo, pero hay bastantes a lo largo de la novela, sobre todo cuando él se encuentra en Cracovia con un personaje que le desvela muchas cosas sobre su vida. Pero bueno, las referencias a la música son constantes. Y nada más, animaos a leer esta novela. Si queréis leer una novela en este estilo, ya sabéis. Y aquí os espero un día más, dentro de unos días o cuando sea, para comentar otra novela relacionada con el mundo musical. ¡Hasta luego! ¡Chao!